¿Qué pasa con el pueblo venezolano? Ese mariscal de derrotas que es el señor Jorge Rodríguez. Ustedes saben, él como jefe de campaña de las elecciones parlamentarias sufrió una derrota vergonzosa. Como alcalde de Caracas también perdió en las elecciones parlamentarias 20 de las 22 parroquias del municipio donde él supuestamente es alcalde. Es decir, el lugar donde queda su casa, esa parroquia perdió. El lugar donde queda su despacho, esa parroquia perdió. De 22 parroquias de Libertador apenas ganó el antímalo y Macarado. Toda la semana. ¡Gracias!